por Alice Cedivi. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a saludar aquí en el chat los que se están manifestando. Buenas noches. Gracias por su presencia. Y gracias por la invitación al equipo de Mi Botica Esencial. Me da mucho gusto contribuir con todos ustedes y empezar a poner semillitas de crecimiento por allá porque muy pronto vamos a estar con ustedes ya en Chile. Ya estamos haciendo maletas y organizando todos los detalles para llevarnos a toda la familia para allá al sur. Así que estén muy al pendiente porque vamos a estar haciendo actividades, eventos, reuniones, retiros y todo lo que sea necesario para que muchos de ustedes que así lo elijan puedan convertirse en fundadores del mercado de Chile porque todavía hay mucha oportunidad para ello y quien lo decida y se ponga con las manos a la obra estoy seguro que lo vamos a ver reflejado y me encantará tener muchos fundadores aquí en nuestro equipo de Magos Esenciales y de la Botica Esencial y redes paralelas. Bueno, pues vamos entonces a conocer a grandes rasgos qué significa el ítem seis semanas y por qué es importante conocerlo, llevarlo a la práctica por supuesto y mínimamente tener una noción de en qué consiste porque esa es la base pues más más práctica más básica de cómo construir nuestro negocio de doTERRA fíjense que al ICDB es triple diamante presidencial y creo que ya va por el cuarto presidencial en nada de tiempo o sea que ha logrado cuatro veces prácticamente cuatro veces el máximo rango de doTERRA para quien no lo sepa una vez que llegas a diamante presidencial doTERRA te permite volverte a inscribir tú sabes que antes no doTERRA no permite tener dos cuentas a menos de que logres el rango de diamante presidencial ella lo logró una dos tres y está en el cuarto camino para volverlo a hacer y entonces por supuesto que todos en el mundo de doTERRA le preguntamos y le pedimos que nos compartiera su receta mágica y así fue como ella con mucha apertura y con ganas de compartir con todos nosotros nos presentó y creó el programa de Elite en seis semanas y nos mostró cómo lo podemos nosotros también implementar ya que ella dice que el mismito programa le ha permitido a sus cientos y cientos de diamantes que tiene en todo el mundo y en todos los mercados tener resultados por lo tanto es un programa comprobado no importa el mercado en el que estés no importa el idioma en el que estés no importa la economía política nada todos los que lo ponen en práctica pueden tener resultados y digo pueden porque también pues muchas veces depende de nosotros más que de cualquier otra cosa el llevar las cosas a su a su expresión en este caso el programa por sí solo pues no no hace nada hay que nosotros ponernos las pilas para poderlo ver en nuestro equipo como una solución y por qué es importante llegar al rango de elite bueno recuerden que el rango de elite es el primer rango de liderazgo de doTERRA a partir de elite empieza a haber un pequeño ingreso residual que sumado a nuestros otros cuatro bonos ya se convierte en una ganancia mínimo para cubrir tu programa de lealtad recuerda que tenemos ganancia de venta directa cuando vendes un producto ganancia de inicio rápido cuando inscribes a alguien ganancia de poder de tres cuando creas una estructura sólida y constante ganancia de liderazgo cuando obtienes un rango superior al rango premier ganancia de unilevel o ingreso residual cuando tienes pues un equipo con autoenvíos comprando cada mes entonces el rango elite es el punto de partida para empezar a ver que cada mes nos va a llegar un cheque y ese cheque pues es el principio para que nuestros productos no nos cuesten y de ahí para arriba crear una organización para llegar a elite la creencia que nosotros necesitamos tener se basa en creer en el producto para crear experiencias que le permitan a la gente creer en el producto ya que doterra es una red de mercadeo que se basa en consumidores y eso es una maravilla porque el 90% de los inscritos son personas que les interesa el negocio al menos no en un principio pero si les interesa su bienestar su salud y quieren los productos de forma directa entonces para llegar al rango elite necesitamos alrededor de 15 a 30 personas en nuestro equipo comprando entre 100 y 200 puntos al mes y si aprendemos a llegar a elite nosotros y mejor aún si aprendemos a enseñar a otros a llegar a elite podemos construir nuestro rango de diamante ok por supuesto pasando primero por plata porque el plata el rango plata requiere tres elites entonces esa es la importancia de aprender a tú llegar a elite porque una vez que tú aprendas a llegar a elite gracias a crear experiencias para que la gente crea en los aceites y los utilice solo lo único que tienes que hacer es repetirlo otras tres veces o sea con tus tres frontales para convertirte en rango de plata y después puedes llegar a rango platino porque necesitas tres platas para llegar a platino y posteriormente a rango diamante porque necesitas cuatro platas para llegar a diamante es por eso que el rango elite es tan importante y Alice Divi nos ha enseñado que este rango para quien elige ir con todo ojo aquí con esto que acabo de decir tú puedes decidir los tiempos en los que quieres hacer doTERRA pero el programa de elite en seis semanas está diseñado para el que va completo para el que va de tiempo total y que está convencido de que este es su camino de negocio por lo tanto está dispuesto a pagar el precio de lo que significarán seis semanas de arduo trabajo ya que en estas seis semanas Alice Divi nos ha demostrado que se puede construir un rango elite por lo tanto imagínate si esto es así quiere decir que en 18 o 24 semanas a lo mucho podrías llegar a plata siempre y cuando por supuesto además de tú hubiera otras tres personas que también van sumándose a la intención de hacer su propio programa de elite en seis semanas sé que es ambicioso pero es posible y algo que siempre se ha dicho en doTERRA es que doTERRA es un negocio en el que tú le puedes dedicar tu tiempo como prefieras como te acomodes pero no es un negocio que puedes hacer de vez en cuando eso sí nos queda claro si tienes tres horas al día son tres horas reales al día y si tienes ocho horas son ocho horas reales al día pero no se puede una semana sí y otras no y un mes sí y otro ya no quise porque así no llegamos a ningún lugar entonces este programa de elite en seis semanas está diseñado para que relances o lances por primera vez tu negocio siguiendo estos pasos concretos que te permitan alcanzar el rango y enseñarle al que sigue cómo alcanzarlo también así que ¿a quién le gustaría saber a grandes rasgos en qué consisten estas seis semanas? dígamelo en el chat y con mucho gusto ahora les voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que significa lograr este rango de elite en solo seis semanas lo cual repito sería el punto de partida para que crees un súper negocio con doterra porque además recuerda que para ser fundador requieres llegar al rango platino y para llegar al rango platino requieres tres platas y cada uno de estos platas requiere tres elites así que te voy a dar la receta de Alice Debbie para que te conviertas en fundador de tu mercado primero quiero que entendamos que hay siete actividades específicas siete actividades semanales que nos llevan al éxito en doterra vamos a entender cuáles son estas siete actividades y posteriormente vamos a ver cómo se dividen entre las seis semanas pero de entrada entender que todos nosotros deberíamos de estar cumpliendo con estas siete actividades hay que estar todas las semanas dando clases de introducción a los aceites esenciales todas las semanas una clase básica de negocio todas las semanas dar consultas de bienestar a los inscritos de la semana anterior o una nueva consulta de bienestar a los que ya tienen tres o seis meses como para retomar su punto de bienestar y llevarlo al siguiente nivel tenemos que hacer todas las semanas clases de educación continua que ustedes por ejemplo el día de hoy han tenido una clase de producto eso es parte de lo que se refiere educación continua y también con magos esenciales tienen los magos morning a eso también se refiere necesitas participar en las llamadas de equipo necesitas tener sesiones individuales estratégicas con tus constructores clave y necesitas un en el día a día muchas veces al día estar contactando a nueva gente y dar seguimiento a toda la gente que has contactado anteriormente así que de estas siete actividades quiero que me digas en el chat cuál es la que te descubres a ti misma a ti mismo que no estás haciendo de forma religiosa que tienes que trabajar en ello y por supuesto ahí se va a ver reflejado el crecimiento de tu negocio entonces a ver dime la actividad uno la actividad cuatro la actividad siete cuál crees que es la que más te está faltando o probablemente todas no tenías la idea de que esto es lo que hay que hacer semana a semana para tener éxito así que los estoy leyendo a ver quién me comparte qué es lo que sientes que te hace falta si siempre siempre este negocio es perfectible no es perfecto pero siempre es perfectible así que siempre como dice Leila podríamos hacer más y eso pues depende de nosotros pero si no sabemos cuáles son las actividades semanales para el éxito pues difícilmente vamos a poder hacer más porque no hay ni para dónde inclinarse y nadie nadie me dice cuál es la actividad que le cuesta ya por ahí van saliendo gracias Gaby las seis y las siete perfecto entonces ahora ya sabes Gaby Gabriela que puedes trabajar en esta parte y así agendarlo en tu semana para que no te falle en el caso de Marta nos dice que la número dos te recuerdo que todos los viernes a las nueve de la noche horario de Chile tenemos una clase en magos esenciales de introducción al negocio entonces si no la das tú lo ideal es que lo hagas pero si no la das tú recuerda que tienes este apoyo de parte de tu comunidad de magos esenciales y ahora busca gente a quien invitarla para que participe los viernes a las nueve de la noche horario de Chile alguien más nos quiere compartir cuál cree que le falta por ahí nos dice que las seis le ha costado entonces hay que hay que agendarla y hay que trabajar con la gente que quiere trabajar que quiere comprometerse realmente ¿verdad? bueno pues todos todos podemos perfeccionar nuestro negocio repito nunca va a llegar a ser perfecto y no se trata de eso pero esta es la guía básica que tú requieres conocer para ponerlo en práctica por aquí también nos dice Cristina que de todas le hace falta hace cosas pero le falta orden y si es muy normal que nos sintamos ocupados en doterra pero no estamos invirtiendo en las actividades productivas ¿saben? yo a veces me he cachado que ando feliz ordenando mis frasquitos por colores y ya se me fue una hora y siento que hice doterra pero eso no es productivo para nuestro negocio así que siempre tenemos que darnos cuenta hacer este análisis de si estamos cubriendo las siete actividades del éxito porque si no nada más estamos contestándole a las personas qué aceites ponerse y eso es importante pero no es lo único o nada más estamos buscando gente nueva y eso es importante pero no es lo único ¿vale? entonces ya que queda claro esto vamos a analizar cómo se ven estas seis semanas de Elite en seis semanas bueno aquí tienes el cronograma las semanas uno y dos están diseñadas para que con tu lista de nombres la cual Alice Divinos dice que tienen que ser por lo menos cien nombres y que cuando estés haciendo la lista no descartes gente pensando por ellas ¿no? a veces decimos ah voy a poner a mi prima no pero creo que mi prima no va a querer porque le va bien en su trabajo entonces la borro ah mi vecina no mi vecina nunca tiene tiempo y la borro no hay que hacer eso Alice Divinos pide que hagamos la lista y después la vamos a calificar pero hay que hacer la lista completita de cien personas y te vas a sorprender que conoces mucho más de cien personas entre tus amigos de Facebook familiares amigos vecinos etcétera sin ningún problema puedes tener tu lista de cien personas y en esas semanas uno y dos lo que tenemos que hacer es entrar en contacto con todas estas personas y generar reciprocidad la reciprocidad significa que te estoy dando algo sin pedirte nada a cambio porque si yo te hablo después de diez años que no te he visto porque me cambié de casa o de trabajo o de ciudad y te hablo para invitarte a un multinivel voy a encontrar una resistencia de la persona voy a encontrar probablemente un rechazo para evitar esa situación incómoda lo que tenemos que hacer es preguntarle a la persona cómo está y volverle a preguntar cómo está cuando ya nos contestó e interesarnos en lo que nos contó para querer saber más ¿qué quiere decir esto? que si te contó que está trabajando en una empresa que se dedican a la paquetería por decir algo tú le tienes que decir oye qué interesante cuéntame más y si te contó que con su esposo se separó o algo así tú le tienes que decir y cómo te sientes por favor explícame más o sea tienes que demostrar que te interesa la persona ok y después de varios minutos y de varias veces en las que tú regresas a ella a sus hijos y cómo están tus hijos y cómo está tu mami y cómo te va en esto y preguntas y preguntas va a llegar un momento en que la persona te va a decir bueno ya ahora cuéntame tú cómo estás y cuando te haga esa pregunta todavía puedes hacer un nuevo intento de llevar la atención hacia ella y volverle a decir ya te voy a contar cómo estoy pero antes quiero que me hables más de esto que me estabas diciendo me parece interesante y regresas a ella ya después de ese ejercicio va a llegar un punto en el que por orden social te toca a ti ahora decirle cómo estás y cuando te toque decirle cómo estás le vas a explicar que estás maravilloso que te encuentras empoderada que has encontrado bienestar de forma natural que sufriste mucho de las rodillas o de la hipertensión o de las migrañas o de la depresión o del insomnio y que hoy te encuentras bien gracias a una herramienta que le quieres compartir y que sin ningún compromiso te gustaría regalarle una muestra con la que ella pueda experimentar un poquito de todo el beneficio que tú con emoción le estás transmitiendo que has tenido con los aceites esenciales entonces si te das cuenta primero me interesé mucho por la persona y después me interesé en regalarle algo no le estoy pidiendo nada a cambio le estoy dando mi atención y en este caso una muestra y así de esta manera tenemos que llevarle la muestra mandársela en Uber o hacérsela llegar de cualquier forma y pedirle que lo único que queremos a cambio es que la use y que ojalá le funcione y que por favor en tres o cuatro días te permita contactarle nuevamente para que te retroalimente sobre cómo le funcionó ya que tú te dedicas a esto y quieres seguir constatando con tu entorno lo maravilloso de los beneficios que tienen tus aceites esenciales ok ese es el primer paso en la semana uno y dos porque son dos semanas porque son cien llamadas sabes o sea no te vas a poder echar más de cinco llamadas reales al día siguiendo el guión real genuino de me voy a tomar el tiempo de hablar con la gente y de esas cien personas pues habrá gente que no conecte contigo que no quiera la muestra o que le des la muestra y no funcione o que le des la muestra y no la usó por eso hay que hacer la cien entonces tienes dos semanas para llevar a cabo esta gran labor y vale la pena porque de esas cien personas si lograras veinte o treinta efectivos al cabo de un seguimiento a lo largo de las siguientes semanas alcanzas tu elite si te das cuenta como todo es proporcional porque las cien personas no te van a decir que sí probablemente si haces un buen trabajo de seguimiento y le das la muestra adecuada probablemente treinta te digan que sí y eso es lo que queremos para que pasen a la siguiente fase que es la tercera semana vale entonces en la tercera semana lo que hacemos es lanzar cuatro clases una el martes por decirlo otra el jueves en la mañana otra el jueves en la tarde y otra el sábado son cuatro clases en una sola semana porque quieres asegurarte que la gente a la que sí le funcionó la muestra cuando le diste seguimiento y te contestó Mónica ¿qué me diste? esto está increíble eres una bruja se me quitó el insomnio llevaba cinco meses sin dormir quiero que me cuentes más de esto tú lo vendes o qué onda tú en ese momento le vas a decir me da mucho gusto que te haya funcionado esto es la punta del iceberg y para explicarte bien de qué se trata quiero invitarte a una de estas cuatro clases ¿cuál te queda mejor? martes, jueves en la mañana en la tarde o el sábado y si no le queda bien ninguna pues te voy a ver a tu casa o a qué hora quieres que nos conectemos y te explique ¿sale? entonces esa es la idea que agendemos estas cuatro clases en una sola semana para poder canalizar a toda esta gente que contactamos en la semana uno y dos más o menos si tú invitas 20 personas a la clase probablemente llegue la mitad si haces un buen seguimiento porque no es de ah sí te invito a la clase en ocho días y no te hablé nunca más hasta ver si apareces el día de la clase no tienes que seguir en contacto y tienes que mandar recordatorios y tienes que decirle qué emoción nos vemos mañana recuerda llegar puntual va a haber premios o sea tienes que estar en contacto y si llegan 20 personas a las clases entre tus cuatro clases supongamos cinco personas por clase probablemente inscribas a dos por clase entonces estas 10 personas que inscribiste u ocho personas que inscribiste en la semana cuatro requieren recibir sus consultas de bienestar y en esas consultas de bienestar el objetivo principal es entender cuáles son sus retos de salud proponerle los protocolos con el kit que ha comprado y anotarte un seguimiento puntual para que garantices que tenga resultados en su primer mes un pequeñito un éxito que ya no le duele el dedo perfecto que ya no tiene tanto reflujo excelente eso es suficiente un resultado por lo menos en el primer mes y que te quede y que te quede claro que depende de ti porque si no usas los aceites es porque tú no diste un buen seguimiento por lo tanto en esta semana cuatro agendar todas las llamadas las consultas de bienestar los open box que instale la aplicación de magos esenciales que se meta los chats de apoyo que haga todos los pasos que te ayuden a ti a que tenga éxito ok y las personas inscritas de este grupo que tengan el perfil de hacer el negocio además de ofrecerles el protocolo para su salud y bienestar le vamos a ofrecer la oportunidad de hacer el negocio y quienes nos digan que si le interesa saber de qué se trata entonces lo mandamos a la clase de negocio básica y lo invitamos a una llamada tripartita la llamada tripartita es entre tu upline tu downline y tú y en esa llamada se analiza cuáles son sus objetivos y de esa manera vamos a poder guiarlos mejor y en la llamada tripartita al terminar la llamada tripartita si es que vimos que es una persona que tiene el perfil indicado que si se va a comprometer con las horas que si tiene la ambición que si tiene la visión que si tiene la disposición entonces le vamos a explicar que para la siguiente semana tiene que hacer su lista de 100 personas y empezar con sus semanas 1 y 2 entonces al terminar la cuarta semana ya estás empezando el ciclo de 6 semanas con quien quiso hacer el negocio y depende de ti darle continuidad ayudarle a que no se atore con su lista cómo contactar a la gente qué muestras dar porque es nueva no sabe mucho de los aceites regalarle unas gotitas para que dé las muestras ayudarle con los frasquitos para que los consiga o sea hay labor que hacer si queremos que la nueva persona empiece con su semana 1 en tu semana 4 y en la semana 5 y 6 vamos a impartir clases derivadas de las primeras clases qué quiere decir esto que al terminar cada una de nuestras clases de la semana 4 le vamos a decir a los asistentes a quien le gustaría ser anfitrión de la siguiente clase en su casa o por Zoom pero invitando a sus contactos quien levante la mano en este momento le voy a regalar este aceite de naranja silvestre o le voy a regalar este llaverito de aceites esenciales o estos rolones o estos frasquitos algo que tú puedas aportar entendiendo que es inversión para un negocio gigantesco que estás haciendo por lo tanto lo entregas sin miedo y gracias a eso de pronto dos personas dicen yo yo quiero que vengas a mi casa o yo yo quiero invitar a mis comadres y a mis primas a la siguiente sesión entonces se convierte en anfitriona y de ahí salen las clases de la semana cinco y la semana seis asimismo en la semana seis se comienza a lanzar las clases de tus nuevos constructores y dichas clases las va las idealmente las tiene que dar el nuevo constructor atreverse soltarse pero le puedes hacer junto con con ella lo pueden hacer juntas para que no se sienta sola o que se lanzó al ruedo sin 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 fusil entonces lo pueden hacer juntas y de esta manera empezar el ciclo nuevamente con una nueva generación se escucha fácil pero no es difícil es bastante simple o sea es simple pero no fácil eso es lo que quiero decir y requiere mucho trabajo requiere muchas ganas de que de verdad en seis semanas tengo que ver resultados y estoy dispuesto a pagar el precio porque si aprendo a ser elite y aprendo a ser a otros elite puedo construir un negocio muy grande y exitoso en doterra la idea sería que pasara algo así más o menos de 20 personas con las que hablaste 10 personas invitaste a tu clase porque les funcionó la muestra de esas idealmente ocho personas deben de asistir de las cuales seis podrían comprar un kit de las cuales tres se inscriben en el programa de lealtad una se convierte en constructor y por lo tanto logras un volumen de tu esfuerzo de 1800 puntos en la siguiente ronda que es cuando este constructor echa a andar su ciclo entonces son tus 1800 más los 1800 del nuevo de ahí salen los 3000 puntos del elite en seis semanas es por eso que se puede crear no es un esfuerzo de ti nada más es un esfuerzo de ti duplicándote al menos en un primer nivel para que entre tú y tu nuevo constructor o tus dos nuevos constructores lleguen al volumen de 3000 puntos que nos da el rango elite ok ahora así se ve también en resumen semana uno y dos muestreo seguimiento e invitación a la clase semana tres que es la uno digamos después de la preparación cuatro clases semana dos que es la cuatro después de la preparación es invitar a las clases luego semana tres y cuatro aquí nos dice dar dos clases cada vez y semana cinco otra y ya para siempre das dos clases a la semana o sea eso es el negocio si sientes cierto rechazo a dar clases pues no estás en el negocio indicado porque de eso esa es la base de nuestro negocio y lo tenemos que seguir haciendo pues para siempre aquí lo podemos ver otra vez semana uno y dos haces la lista calificas la lista en función del perfil ideal entregas muestras al menos a 45 personas aceleras el proceso de construcción entrevistando a posibles constructores en la semana la siguiente haces las clases estableces una meta para sacar clases de las clases programas las llamadas tripartitas en la siguiente semana das las consultas de bienestar haces más llamadas tripartitas ayudas a los anfitriones a que preparen sus clases muestreando dando su seguimiento haciendo sus propias invitaciones y así pasamos a de las semanas tres a las seis impartes las clases reservadas en la semana uno continúas reservando clases de las clases sigues buscando nuevos constructores y así es como se construye el rango diamante según Alice CDB por último recuerda que el acomodo es importante en tu primer nivel vas a colocar a los que quieren construir el negocio y son personas capaces y comprometidas debajo de ellos vas a colocar a otros constructores capaces y comprometidos cuando ya llenaste tus primeros tres y debajo de estos vas a colocar a los clientes y a los compartidores esa es la estructura ideal primero tus tres constructores si tienes un cuarto entonces ya lo pones debajo de uno de estos tres si tienes un quinto y un sexto igual los pones debajo de estos tres y ya después en el tercer nivel vas a colocar a todos tus clientes usuarios y a los compartidores que van a compartir el producto pero no van a querer hacer el negocio vale a ver ahora me voy a ver por aquí si hay preguntas bueno pues ya estamos listos espero que se animen como dice Leila quien se anima a hacerlo a llevarlo a la práctica porque de verdad quien lo elija y se comprometa pues ya tiene un gran negocio ya lo tiene prácticamente armado porque la prueba y error te va a llevar a perfeccionar y a este ritmo es cuando se logran los rangos yo les puedo decir que yo llegué a plata en nueve meses llegué a oro en trece meses llegué a diamante en diecisiete meses y en gran medida fue gracias haber hecho una labor tan ardua como esta en donde yo sabía lo que me esperaba del otro lado entonces imagínense diecisiete meses para llegar a un rango diamante que ya tengo conservando lo más de ocho años y medio y bueno no me quedé ahí llegué a diamante azul y a diamante presidencial valió o no valió la pena diecisiete meses de súper esfuerzo obviamente no se puede vivir así por siempre pero eso es lo bonito de este negocio que cuando lo eliges lo haces vas con todo y ya que llegaste a la meta probablemente puedas relajarte un poco o hacerlo de otra manera pero el chiste es que cuando tú quieras si tú lo eliges puedes lograr resultados importantes como estos así que pues bueno quien se anima a hacerlo tenemos el pdf de back to basics en donde viene esta información detallada con guiones y con todo lo que tú requieres para que funcione y lo pueden pedir a su offline o directamente a leila para que lo revisen y vean que ahí está toda la información toda la receta completita la cual yo he resumido en estos 30 minutitos ¿cómo ves Leila?